Bueno, ese que ven atrás de mí es un camión 100% eléctrico, quinta rueda, doble rodado y es de la marca BYD, BYD que es una marca que ya en México está vendiendo muchas camionetas utilitarias, eléctricas y están haciendo esta presentación de este tractocamión 100% eléctrico vamos a preguntar cuánto tiene de autonomía, cuántas toneladas pueden cargar pero es muy raro ver un camión ya con doble rodado, quinta rueda generalmente vemos camiones eléctricos de dos ejes, más chiquititos para un poquito de menos rango pero bueno, se hizo esta presentación porque además se está haciendo un pedido por parte de Transportes Marva que son de aquí de Puebla, de 140 unidades, esta es la entrega simbólica del primer camión y bueno, vamos a ver un poquito más de esta alianza que hace BYD con Elemento una empresa también muy reconocida canadiense de temas de tecnología y bueno, vamos a ver un poquito más acerca de este camión 100% eléctrico, quinta rueda, doble rodado Estamos con Julián Villarroel, vicepresidente de BYD oye, platícanos más de este camión la verdad es que nos sorprende un poquitito que hayan camiones de doble rodado quinta rueda, 100% eléctricos generalmente vemos camiones cortitos, dos ejes para mover cajitas cortitas y este pues ya tiene hasta un pedido de 120 camiones por parte de Marva, ¿no? Bueno, primero, gracias por la entrevista lo segundo es decir, BYD es la empresa de almacenamiento de energía más importante del mundo nosotros somos el primer productor de baterías a nivel mundial de litio donde hay solo 5 fabricantes por lo tanto, tenemos una producción tanto vertical como horizontal dar un dato importante tenemos cerca de mil camiones en el mercado en este momento repartiendo o sea, es una realidad, no es un tema futuro de movilidad eléctrica es una realidad Oye, ¿y este camión, Juan, qué autonomía tiene? 240 kilómetros 240 kilómetros y te puede cargar una caja de 53 pies ¿con cuántas toneladas? 36 toneladas Entonces nosotros ahora en México insisto, en 2 y media y 3 y media que son última milla traemos un volumen igual, importante y hay competencia en 8 toneladas somos los primeros tenemos en las empresas cerveceras y refresqueras vehículos de peso bruto vehicular de 20 toneladas que tienen un payload de 12.7 toneladas y ahora estamos lanzando el primer tracto a nivel mundial o sea, esto es a nivel mundial este pedido que es el primer tracto con este rango que no es, es un rango de última milla vamos a decir o sea, no es un rango para tractos de largo alcance pero es el primer modelo de tractos que tenemos aquí de última milla que es un hito en la industria a nivel mundial aquí lo importante de este tema el día de hoy es que estos tractos van a estar circulando en este momento en México nosotros en este momento acabamos de recibir en Puerto los primeros 50 tractos 50 tractos se reciben el mes que entra y a fin de año cumplimos con los primeros 120 y para todas las personas que dicen el tema de movilidad eléctrica es a futuro y el tema hay que esperar y el tema, esto, el tema eléctrico es hoy y yo mando un mensaje a la gente que nos esté oyendo en el 2029, que es mayo de 2029 todas las empresas que están aquí tienen que dejar de producir gasolina y tienen que ponerse a producir eléctricos dentro de 7 años, eso se firmó en Glasgow y yo creo que todos tenemos una obligación como país, como personas de entrar urgentemente a la sustentabilidad y ver que ya los TCOs que antes eran muy lejanos en el proceso hoy ya hacen sentido hay un ahorro de energía importante con el precio de la gasolina y el precio de la electricidad el tema de mantenimiento es 2 a 1 o sea es mucho menos entonces entre más manejes y ruedas más vas ahorrando muy bien Julio bueno, platícanos acerca de esta alianza que está haciendo Element con BYD y bueno también con Enel ¿en qué participan ustedes? mira nosotros como Element creamos un nuevo producto que se llama ARC ARC está basado en el concepto de cuando tú tienes dos puntos electrificados y que están muy cerca entre sí generan un arco eléctrico el concepto lo que busca es integrar toda la solución de electromovilidad en un solo punto y eso se llama ARC nosotros en este proyecto financiamos tanto el activo que son los tractocamiones como la parte de la infraestructura eléctrica que son los cargadores y además estamos integrando la solución de telemetría de seguros, de mantenimiento todo está empaquetado en una sola solución que se llama ARC entonces este es el primer ejercicio que se hace pues del pedido más grande fuera de China y fuera de Estados Unidos que llega a México ¿120 unidades? 120 tractocamiones es clase 8 que tiene una capacidad de carga útil de 46 toneladas ¿esto qué significa Clemente? que es el primer ejercicio que se hace con una capacidad de reducción masiva de 2.000 toneladas de CO2 sin contabilizar el impacto que tienen NOXES y en partículas sólidas estamos trabajando hoy con la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal para medir el impacto que va a tener esto pero pues es el primer ejercicio que se hace es similar a si hubiéramos con esta misma flota cambiado intercambiado más o menos 9.000 unidades de coches ¿no? es el mismo impacto medioambiental que tiene sustituyendo 120 tractocamiones eléctricos con esta capacidad oye a ver platícame estos camiones nos está diciendo Julián que tienen un rango más o menos de 140 de 240 kilómetros entonces en una ruta tú vas poniendo las estaciones que se están viendo aquí atrás para poder hacer las recargas ¿no? básicamente es por un lado eso y también lo que este ejercicio nos reflejó es que no solamente es adaptar el vehículo a la logística del cliente sino más bien es cómo hacemos para que la logística también se integre ¿no? entonces en estos ejercicios lo que estamos buscando es aumentar el kilometraje de las unidades para que el costo por kilómetro sea menor ¿cómo lo logramos? pues fue afectando la logística entonces tenemos cargadores que pueden estar cargando hasta dos o tres unidades de manera simultánea como esos cargadores que vemos allá que tienen dos mangueras eso lo que nos permite es optimizar el tiempo de recarga y si son 240 kilómetros pero los estamos haciendo en circuitos con tres operadores de tal manera que los camiones van a estar operando las 24 horas del día y eso nos permite acumular el máximo kilometraje en un día pues muchas felicidades realmente ver un clase 8 100% eléctrico es algo que no se ve en cualquier exposición los queremos felicitar no pues muchas gracias y yo quiero invitarlos a que pasen a ver aquí al stand a que vean la solución de Element para esta para la transición hacia la movilidad eléctrica en las flotas sin lugar a dudas sabemos que esto va a ser un hito en la industria porque es es el primer ejercicio que se hace de este nivel y lo segundo es que las unidades están normadas con DOT esto que significa Clemente que pueden entrar a todo NAFTA con los mismos cargadores que son tipo 1 hasta Estados Unidos Canadá y de vuelta o sea pueden estar operando en cualquier latitud sin necesidad de contar con diésel de ultrabajo azufre y prácticamente mitigamos ese tema y pueden estar operando en México Estados Unidos y Canadá muy bien muchas gracias un placer hombre